Un año más, el 26 de abril, como aprobamos en pleno, conmemoramos el Día de la Visibilidad Lésbica y sobre todo seguimos denunciando que las mujeres lesbianas siguen recibiendo insultos, siguen recibiendo agresiones en las calles e incluso en algunos países sigue habiendo pena de muerte. Eso es algo muy fuerte que tenemos que seguir luchando contra ello. Tenemos que seguir defendiendo los derechos de todas las mujeres. Las mujeres son libres, las mujeres deben poder expresar libremente su identidad sexual y desde el Ayuntamiento de Cartagena, en un municipio como es Cartagena, que es un municipio diverso, tenemos que seguir mostrando nuestro apoyo y lo hacemos con este acto simbólico de las banderas y con una campaña que estamos llevando a cabo desde la Concejalía de Igualdad para mostrar, como digo, esa visibilidad y que se sientan en Cartagena libres, que puedan ir andando libremente por la calle y no tengan que recibir, como sabemos, que siguen recibiendo discriminación. Tenemos que luchar contra todas esas discriminaciones y sobre todo también recordar que las mujeres lesbianas también son mujeres diversas. Tenemos que recordar también a las mujeres racializadas y a todas las mujeres y por eso el cartel que hemos utilizado este año también muestra a dos mujeres racializadas y que muestran su relación libremente. Pues eso es remarcar que desde la Unidad de Diversidad Etnico-Sexual trabajamos en pro de la garantía de derechos para TODAX y en este caso lo que se pretende es visibilizar. Este día surge precisamente para visualizar y visibilizar a mujeres lesbianas dentro de todos los ámbitos y sobre todo que se creen en esos ámbitos espacios seguros, porque las mujeres lesbianas tienen una múltiple discriminación por la identidad de género y por su identidad sexual y a estas se le pueden añadir, como bien ha dicho David, el concejal, pues diferentes otras identidades culturales, étnicas, raciales, religiosas, etc. Entonces desde la Unidad de Diversidad ponemos el acento en la visualización y visibilización, en la necesidad de visibilizar aquellos referentes en todos los ámbitos y sobre todo empezar a crear espacios seguros donde las mujeres lesbianas realmente sientan que sus derechos y libertades están siendo garantizados. ¡Gracias!